Si su sueldo le permite tener un coche de alta gama, usted podría pagar más que otros conductores por una sanción de tráfico. Es lo que propone la Unión de Guardias Civiles que aseguran que quienes tienen mayor poder adquisitivo cometen más infracciones. Estamos detectando, como ya te he dicho, vehículos que superan los 150.000 euros de valor en la calle con dos y tres infracciones de radar. Eso que indica que la cuantía de las multas no les supone para nada una prohibición de seguir haciendo el kamikaze en la carretera. El sindicato propone que esta medida que ya se aplica en los países bálticos se pruebe en una comunidad autónoma. Consideran que quienes ganan más paguen las multas con un 30% de su sueldo, mientras que a los de menor poder adquisitivo se les penalice con un 10% del salario. Una propuesta sobre la que los automovilistas discrepan. Cada uno que pague por las infracciones que cometa. El que tiene mucho, resulta que le da lo mismo, que le echen una multa. Yo creo que no depende del sueldo ni de nada. Creo que las multas deben de ser igual para todo el mundo. La Unión de Guardias Civiles también pide que se penalice la acumulación de infracciones y que se adapten las multas si suben o bajan los salarios.